Un juez de control de garantías dictó medidas de aseguramiento contra los miembros de la banda criminal denominada Los Americanos dedicados al hurto a personas en distintas zonas de la capital del Cesar. Los procesados, quienes tienen anotaciones judiciales por diferentes delitos, no se allanaron a los cargos. Se conoció que dos de ellos atentó contra un agente de la Sijín cuando evitaba que hurtaran una droguería al sur de Valle del Parque. Este informe y demás informes que están en los elementos materiales probatorios, sí se puede tener en cuenta que estamos frente a este grupo delincuencial o a esta estructura criminal. Es por ello que tenemos que estos ciudadanos, que en el día de hoy son 14 los que están implicados o capturados, pero se tiene cuenta, ya lo ha indicado la Sion Fiscal, y se tiene cuenta de los elementos materiales probatorios, pueden ser de 17 personas, faltan todavía por capturar, inclusive hasta una fémina que no ha sido capturada, está implicada en estos hechos. Es por ello que el actuar y como desplegaban estas conductas, son un actuar totalmente reprochable y lo cual configura unos hechos totalmente graves. Hechos que tienen en su sobra a la comunidad de Valledupar, a esa comunidad del barrio de las Torres de Nando Marín, y todo el sector ese donde operaban estos ciudadanos y de los cuales manifestaban ser los líderes de este sector. Por ello que se puede concluir que estos ciudadanos sí representan un peligro para la seguridad de la sociedad en general, porque no distinguían estos ciudadanos al momento de presuntamente cometer estos delitos, no distinguían de quién se trataba, porque vemos desde los hechos que podían hacer hurtos a taxistas, a comerciantes, a cualquier tipo de persona, hasta el punto de que hasta la misma comunidad podían surtirle ciertas amenazas.